En este vídeo vamos a explicarte para qué sirve y cuándo y cómo tomar nolotil, un medicamento del que seguro ya has oído hablar. El nolotil o el metamizol, que es el nombre del principio activo, sirve para calmar el dolor acudo. Calma el dolor tipo cólico o por espasmo muscular, como por ejemplo un fuerte dolor de muelas, las molestias de un posoperatorio o un cólico nefrítico. También sirve para tratar las fiebres altas que no responden a otros medicamentos. Lo más normal es que el médico te recete las cápsulas, que están indicadas para mayores de 15 años y que puedes tomar una cada 6 u 8 horas con un poco de agua. Sin embargo, en ciertos casos y para cierto tipo de dolor, se puede necesitar una dosis mayor. En este caso, el médico puede recetar las ampollas inyectables vía intramuscular o intravenosa. Lo habitual es inyectar una ampolla cada 8 horas, con un máximo de 3 ampollas al día. Aunque en el envase indica claramente que es un inyectable, en algunos casos, y si el médico lo considera, puede tomarse directamente vía oral. Pero prepárate porque tiene un sabor bastante desagradable que podrás disimular tomándolo con un poco de zumo, por ejemplo. La dosis habitual es de media o una ampolla una vez cada 8 horas, con un máximo de 3 al día y no más de 7 días seguidos. Como siempre te decimos, es el médico quien tiene que valorar si puedes o no puedes tomar nolotil. Ya que, aunque generalmente no ocurre nada, sí que puede tener efectos secundarios a considerar, como por ejemplo, si tienes la tensión baja, te la puede bajar aún más. Y si tienes la tensión alta, puede interferir en la eficacia de los antihipertensivos. Recuerda, no lo puedes mezclar con alcohol y si se te olvida una dosis, no debes de tomar una doble para compensar.